No te puedo creer, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar. Tú nuestro Señor, sé que estás aquí, oh, mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú nuestro Señor, sé que estás aquí, oh, mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, 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 tú estás aquí. Tú tu presencia, oh, mi corazón puede sentir tu gran amor, tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Hoy podemos ver Que tú estás aquí Te adoramos Dios Con todo el corazón porque Tú estás aquí Nunca nos adoramos Dios Tú estás aquí